La Fundación del Centro Biológico Las Quebradas trabaja el proyecto denominado Protección de Nacientes y Reactivación de Áreas Degradadas de la Cuenca del Río Quebradas en Pérez Celedón, que fue aprobado por Paisajes Productivos de las Naciones Unidas. La intención es sembrar bambú en diferentes puntos con el fin de protegerlas. Comprende la siembra de 10 hectáreas sembradas con bambú y la protección en la Ruta 2. De esta manera digamos que el área de influencia del proyecto es la cuenca del Río Quebradas y algunas comunidades vecinas, como Miravalles, Rivas, Pedregoso, San Ramón. Básicamente el proyecto consiste en tres, en cuatro componentes. Uno es la rehabilitación de al menos 10 hectáreas de nacientes de ríos con bambú. También la protección de la carretera interamericana, que es un área muy inestable y que sabemos que el bambú es un cultivo que permite evitar la gradación de los suelos, la erosión y compacta, o sea, logra amarrar bien el suelo para que esos problemas de rumbos que tenemos en la interamericana, especialmente aquí subiendo hacia San José, hacia la Georgina, pero básicamente la parte baja de la cuenca. También se contempla la siembra de 7 hectáreas de brotes de bambú, donde se involucrarán a unos 15 productores de la zona. Es una actividad productiva que pretendemos empezar a crear, tratar de introducir un nuevo cultivo que tiene un extraordinario potencial, que son los brotes de bambú. Entonces ahí serían 7 hectáreas con unos 14, 15, 20 productores. Entonces tenemos tres componentes, ¿verdad? Más un proyecto, un componente de capacitación, que también es fundamental preparar a la gente para que aprenda a cultivar el bambú y a darle el mejor uso posible. En marzo fue aprobado y comenzó a trabajarse el proyecto en junio anterior. En el caso, digamos, de bambú para áreas degradadas y en el caso de bambú para protección de nacientes, ya tenemos el material porque, bueno, a través de la cooperativa Bambucop y a través de este bambutico hay suficiente material para arrancar inmediatamente, ¿verdad?, con la reforzación de esas áreas. Pero en el caso de los brotes, sí estamos en la etapa, digamos, de construir los viveros. Tenemos que hacer un vivero para 5.000 plantas. Es una tarea compleja porque no hay material. Estamos hablando de que estamos introduciendo un producto nuevo en Costa Rica, que son los brotes de bambú a partir, básicamente, de tres especies, que es una que se llama Dendrocalamos, Latiflorus, otra se llama Oldami, Bambú Soldami y otra que es Aurea. De las dos primeras es escasas plantas las que hay en este país, pero es el bambú ideal, digamos, para producir brotes, por lo menos el Latiflorus, los taiwaneses. Naciones Unidas les aporta 13 millones de colones y la Fundación unos 25 millones de colones. Para esta iniciativa se cuenta con el trabajo voluntariado. La colaboración de varias organizaciones, ¿verdad?, entre las cuales está la Fundación Nacional de Bambú, está la cooperativa de bambú de acá y las organizaciones del Estado, como el Ministerio de Agricultura y Binaria, el INA y otras. Y por supuesto que la Fundación hace su aporte, todo el término de manejar el proyecto, administrar el proyecto, y algunos aportes para, digamos, que tienen que ver con construir un vivero para hacer 5.000 plantas, pues hay una serie de... Bueno, hay que decir que la manodora la tiene que poner el proyecto, o sea, los recursos son básicamente para compra de materiales, no son... Ahí vale mucho el trabajo voluntariado. No, absolutamente, o sea, el proyecto, digamos, un 70% es trabajo que ponemos nosotros, ¿verdad? Y que ponemos los productores, porque entonces a los productores les vamos a dar los materiales, básicamente las plantas, ¿verdad?, que ya son una inversión muy importante. Pero el productor tiene que, como lo decía, sembrar el bambú, abonarlo, a cuidarlo, y entonces sí hay un gran aporte de los productores, y un gran aporte, digamos, de Fudriol y otras organizaciones que nos están ayudando. El proyecto se tiene que concretar en 18 meses, es decir, concluirse en diciembre de 2020. ¡Gracias!